Señores, en esta noche de la fiesta, aquí está, los éxitos Vamos a lanzar, vamos a bailar nuestra música Que lindas mujeres, Dios mío Mamacitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te pasó? No, no, no Me diste caer yo fingido Cómo me duele mi corazón Te amo, te amo, te extraño Ay, ¿qué será de mi vida? Yo te juro que Dios da amor Y ahora te voy a perdonar Lo que hiciste con mi corazón Caro, caro, no vas a pagar ¿Qué me dices, cariño, Virginia, amor? Estoy dedicándome solo Y las manos arriba, eso Con las manos arriba, eso Andamos arriba, eso Bienvenidos ¿Cómo están? Buenas noches Moviendo cinturas Moviendo cinturas ¿Cómo están? Buenas noches 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 ¿Qué me dices, cariño, cariño, cariño Aunque muero que Dios da amor Que nunca te voy a perdonar No me diste caer mi corazón Y ahora, cariño, cariño, no vas a pagar Con las manos arriba, y las manos arriba Buenas noches En 20 segundos, hermanos Vela Sentimiento, en la gente gozando, gozando, gozando Vamos a dar a punto Gracias por ver el video